¡Suscríbete al canal! 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 ¡Quita la cara, hija! ¿De dónde vienes, mi amor? ¿Por qué no te oigo? ¡Son a fresa, güey! Allá sienten que sus pedos huelen a fabuloso. Pura chica guapa, ¿verdad? ¿Qué pasa contigo? Pero véanme la cotorrea, qué bonita. Hija, no vais a pisar el suelo. ¡Ay, hijo mío! ¿Tú viste lo que hizo? ¿Qué? ¿Te lamentó? ¿Tú viste? Sí. ¿Te dijo a ti? ¿La ganar? Esto, caray, entonces. Mira, no es mucho, no es poco, pero es una moneda que no traías. Mira, no mames. ¡Cien pesos! ¡Otro cien! ¡Otro cien! Es el mismo. Es para que te hagas ilusiones, mira. Con otra calza para tus medicinas y para el café. ¿No vamos a llegar a tomar café con pan? Esa señora se mete algo grueso. Bueno, ya por lo menos salió para el toque. ¿Cuál toque? Digo, para el taco. Para el taco, pendejo. Te quiere decir todo marihuana. Un aplauso para mi canal, Tony. ¡Gracias, Miami! ¡Ey, güey! Estamos en México. ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! Canalito. Siéntate un ratito, ¿va? Porfaz. Carrete, ayúdale. No, mames. Llegar a esa edad, qué poca madre. Usted ya la libró, güey, güey. Pero este año no. No, este año no le pasa nada. No, para esta semana. Pero, ¿viste? Es que bonito. ¡Eche de madre, güey, güey! ¡Sonría! O tiene tiempo. Todos nos cierran el panteón. Un aplauso para... Soy un dinosaurio. Un aplauso. ¿Ya se va? Dice, me voy de aquí. Me va a agarrar cotorreo también. ¡Ay, las mamás, cocos! Recuérdame. Ya viene su día, güey, güey, el dos. La mamá, cocos. Ok, voy a comenzar yo. Te pido un favor. ¿Para qué lo pide? Todavía no se muere. ¡Pinche, viejita! ¡Ay, Dios mío! Llévame ya. No, ríase, que fa. Yo le voy a pedir a Dios por usted. Para que se la lleve rápido. ¡A su casa! ¡Échale de madre, que fa! ¡Échale de madre, eh! Esa señora me cae bien. ¡Pinche! ¿Eh? Dice que yo me entiendo, entendí. ¿Y si me echo un palo? Es que así se entendió, ¿sí o no? ¡Inche, viejita! Se le engece el tejocote. Es que vio al tubo que vaya. Me lo echo, mira. ¡Levanta! ¡Le habla que va! ¡Hasta cromado! ¡Inche, viejita! Me cae bien. Esa señora la conozco desde que pusieron la primera piedra en Bellas Artes. Cuando se hizo el agua, ella ya estaba pescando. ¿Sí o no, que fa? ¡A huevo! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Te lo he dicho, viejita marihuana! Pero fíjate, me cae bien, ve la edad. Me la cotorreo, porque a esa edad es un desmayo, quisiera llegar a esa edad. ¿Cómo estaban antes, que fa? Cuénteme usted que está más cerca de la historia. ¡Ahí vienen por usted! ¡Acá está la mata, viejitas! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Pon aquí en medio! ¡Tírense, pendejo! ¡Ahí viene! ¡Deja que pase, porque luego lo aviento, le pego y los tiro! ¡Apenas lo aventé! ¡Le pegué un avión! ¡Se estalló en la Torre Gemela de Nueva York! ¡No mames, no entienden! Están como ayer, que me encuentro un güey de Japón, que le digo hola y que se echa a correr. ¿Ayer, Lama, no te acuerdas que no se echa a correr? ¡A mí no, que va, yo sí me baño! ¡No, ya estamos usando hasta fuego, ¿verdad? ¡Se echó a correr porque la polilla agarra más rápido! ¡Ya, que va, porque cuando usted la agarra, no chingue! ¡No se enoje, no se ofenda, eh! ¡Siempre agarramos una mensa! ¡Déjala, dale chance! ¡Es mi abuela! ¡Abuela! ¡No, aparte de eso, marihuana de verdad! ¡Sigan tragando leche de la conazupo! ¡Ella me cae bien, verdad! ¡Estamos en el Face! Y me dice, picorín, ¿qué haces, hijo? Digo, aquí escribiendo en mi muro. ¡Espérame, ahorita vengo, que se encierra en su cuarto! ¡¿Qué va a hacer, caba?! ¡Voy a escribir en mi muro! ¡No abrí la puerta, estaba con un martillo y un cincel! ¡Es que en su año no había pinche Face! ¡Ay, che viejita, de verdad! ¡Si no fuera por usted! ¡Vale, mar! ¿Por qué siempre a mí me toca? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¡Pues aquí queriendo trabajar! ¡No es su nieto! ¡No, yo la que buena! ¡No, no, 104 puntos no! ¡97, 7! ¡No, AM! ¡AM! ¡No, manches! ¡Va a desayunar! ¡Va a desayunar! ¡Va a desayunar! ¡Va a desayunar! ¡No, no, no! ¡Va a desayunar! ¡Va a desayunar! ¡Veanlo! ¡Vacunense, güeyes! ¡Veanlo que le haga la pandemia! ¡No, man! ¿Es tu hermano? ¡Va a desayunar! 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 No me vais a morder Este muchacho me cae bien Porque mira, ve como está Y aún así es un desmadre Siempre anda con su mamá De la Z, al radio Pero cada quien con su disco Y la verdad Mis respetos, porque quisiéramos gente Como él, animada Así a pesar de como está Él no está malo, es una persona especial Que es diferente Pero estoy trabajando, hijo Siéntate, papi Que me ponga un corrido Ahora te pongo corrido, ¿va? El exterminador El bien obediente Es mi hermano No te pido que te los lleves Ya no mandes más ¿Cómo te llamas? Lalo Lalo Amiga de Rosa Dime cómo me llamo Pregúntame Tu hija Tú dime ¿Cómo me llamo? Lalo Solamente así aplauden Tu mamá es hombre ¿De dónde viene, canal? De Nesa Al tiro con la cartera Allá no hay rateros ¿Va, canal? Hay rapidez, güey Apenas fui a Nesa Que me dice un güey como él A ver, puto Saque todo lo que lleva adentro Que me cago Así ríete Queremos gente animada No gente amargada Único día Que te sacan a Oriar Y cómo vienes Eres gente amargada Persinada Quédate en tu casa Mente a tu cama Tápate con una cobiga Échate un pedo Y ahógate solo A ritmo de la música Todos con las palmas Échale, yay ¿Vienes con él? Puto, no te pares Hora de coraje Te descuento 100 euros de sueldo ¿No te pago? Me debe 100 Es que es difícil Contratar gente Que no cobre Esa Es mi vieja Ahora lo voy a aventar Más para arriba Si lo cacho Me aplaudes Entre más aplausos Más peligroso lo hago ¿Va? Un vapor viejita Si le va a caer en la cabeza Quítese la chingada ¿Eh? Porque la del mar No hay refacción Para ese modelo Ayer lo aventé En una viejita Nada más estaba Ahí viene Ahí va Más arriba Más arriba Está bueno Está bueno Aplaudelalo Este juego Me gusta hacerlo Porque cada que lo aviento Por arriba La gente nada más Se queda así Y le voltean Ustedes Vean quién Vean quién Hola güero Bienvenido al de azul Hola güero ¿De dónde estás? Alemania Alemania Acá Come on here Come on No problem Come on Chingada Mare que vengas Hola güero Hola, hola chico Pura marca GBH Puro mendigo huarache Hola hermano, ¿español? No, no habla español No, ¿español no? ¿Ingles? Sí No, no, no Alemán, ¿no? Alemán, 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 alemán ¿Ellos dónde vienen? ¿De dónde vienes? Canadá ¿Chile? Agarra la onda, ven Chile, clávate ¿Canadá? El rezagado No manches, son hermanos Hello, my friend ¿Cómo estás, bro? ¿Habla español? Chile, Perú ¿Canadá, speak Spanish? Sí, hablo español Ah, bien, bien Sí, te chingona El partido anoche Ah, huevo ¿Chingona? ¿Qué dijiste? El partido anoche, ¿eh? No, hasta la madre Se metió un goya madre ¿O no? Sí, sí, sí Hola, güera What are you from? Hey, what are you from? ¿De dónde vienes? ¿Tú eres de aquí? No salgas mucho al sol No mames Bienvenida, güera ¿De dónde eres, morena? Del cuerpo, hija Eh, come on, Gil Hola Hola Allá, este Eh, ¿pa' dónde va el video? Alemania Alemania Un saludo a las picoleras de Alemania ¿Qué onda, carnales? ¿Por qué no vienen, culeros? A todas, a todas No, no, pero A todas, madre Yo sí voy hasta allá Tú no vienes ¿Eh? ¿Aquí estás? Estoy con mi viejo I love you to fundi yo Come on here, come on You, you, come on My friend Come on here Where's your name? Dragon Dragon Hasta mamá ¿Qué te parece? Yo serpiente Where's your name? Tlacuache Tlacuache Entra pa' acá, pichiconejo Ahí What's your name? José, José José José, José Más conocido Ah, José, José, José What's your name? Tlacuache Tlacuache ¿Por qué va a decir Tlacuache? ¿Qué's your name? Drago Drago Drago, así a secas A secas What's your name? Marcus Marcus Ah, Marcus Pregúntame a mí Mi nombre ¿Cuál es tu nombre? Marcus Pregúntame mi nombre ¿Cómo te llamas? Tlacuache Jesucristo My friend Tú repit Tú repit Tú repit Tú repit Tú repit My friend ¿Ok? Capiz Los voy a hablar en español A estos güey Porque no entienden No vendo a la exploradora ¿Ok? Vean lo que hago Capiz My friend Explícale por favor Tú repit Esa mamada Ay, el amor Ahora te le voy a echar uno de ellos Ahí va Tlacuache To repit Say bye Hacia arriba My friend My friend No problem Repeat, repeat Repeat No problem Open the station No problem Repeat Repitation Tranquilo Tranquilo Dalai Aplauso Milagro Hablú Arriba Cacha Otra vez Repit No, no Tú repit Gracias Allá Tlacuache No te dejes De ese güey ¿Te cae gordo? Yes Capiz ¿Cómo lo...? Y yo hablando Como pendejo Acá Desenredalo Güey Ay, Dios mío Como lo ensayamos anoche No, no, no Mira, capiz, capiz Mame, mame No, no, no Capiz Vale, ya Medio meso Tal bien Con algo No, va ganando Y se ve más menso Yo te dejo Bien parado Sí, tenlo bien parado Y el diablo Vaya Y ahora sí, échalo Así, dale, 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 dale Ay, dale, hasta que te canses Dale, dale, dale No problem, no problem Por favor No lo haces bien Putation, eh ¿Cómo es? Primero lo haces así Lo levantas Con una mano Y así de solito gira Ok Y la mano lo aventas Y lo cachas Ok Repeat Repeat Ah, tú se hablas español, güey Espera, espera, espera Enderezalo, enderezalo Ay, Dios mío Ahora sí Ahora sí, ahora sí Fíjate, fíjate cómo My friend, tú eres más abusado Repeat Yo Segunda oportunidad ¿Eh? Sí Ay, el amor Ay, el amor Yo lo hice Yo lo hice Para que no se sientan mal ellos Para decir Ay, no, el picolín es perfecto Esos son más pendejos No, no, no Espérate Espérate, espérate, mi amor Así está abusado Yo lo enseñé Checa, eh Con esto Van a quedarse como perros fresas Wow Wow Ah, güey, güey Yo filmo Yo filmo Yo filmo No, manche, güey Ya se hizo de noche Salió la luna Del blockation No, 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 no Déjame la prendo Ah, así nomás es ahí, ¿verdad? Vean señores Desde Canadá Alemania 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 Otra, otra Tenemos toda la noche Vean cómo Alemania mueve el yoyo Mueve el yoyo Muy bien Dile que mueva el yoyo No ¡Ese! 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 Ven Agárramelo My friend Allá Come on Come on Acá, acá Acá Allá Allá, allá Esquenation Tú repite ¿Ok? ¿Quién habla inglés? ¿Quién habla español? ¿Tú no hablas español? ¿Sí? Tú repite español Yo enseñarte Ok Dile ¡Hola! ¡Hola! ¡Mexicanos! ¡Mexicanos! ¡Culeros! ¡Culeros! México Están acostumbrados Ellos ya Están acostumbrados Ok Dile ¡Bienvenidos! 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 ¡Ojetes! ¡Ojetes! ¡Eso! No Digo Con gente Con gente Tú repite 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 ¿Sale? ¡Como hombre! ¡Macho! Repite ¡Macho! Repite Hola No así Así No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Quítate la pena, canal Tú, flaco, enséñales cómo Acento norteamericano ¡Acción! A ver, dale, dale No, no, no Tú, canal A ver, párate Va a ser ¡Acción! ¿Sale? A ver, dice ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Este güey es un puñillo, eh! ¡Sale, qué va! Con todo, mami, eh ¡Échale, gana! Su último salto, eh ¡Cenas, con ustedes! ¡Y ella lo hace así, dice! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Ese güey parece que lo lastimaron! ¡Acción! ¡Sale, qué va! ¡Vámonos, sexy! ¡Acción! ¡Ya! ¡Ya! ¡Póngase allá! ¡Geche, viejita, eh! ¡Eh! ¿Así lo tiene, bueno? Ahora fíjense lo que va a hacer My friend Eh, macho I love you Papucho Y corre Ya bájame La cachas México, you lady cachas Canadá, you lady coges La palabra correcta es coger, agarrar no, porque no tenemos garras Si yo agarro mi cabello, no lo estoy agarrando, lo estoy cogiendo Si yo agarro al muchacho, no lo estoy agarrando, me estoy deteniendo Jefa, pongas allá, con todo, eh Brinque, la cachas, eh Jefa, allá Desde allá Jefa Ahorita va usted al último Y dice Luces Cámaras Echa jefa Oh, I love you papucho Jefa, jefa Yo sé que le urge, venga, venga Oh, I love you papucho ¿Vale? Una, dos, tres Oh, I love you papucho Corale, brinque Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí No, no ¿A dónde vas? Si el panteón queda para allá Ahora aquí, aquí ¿Cuál quiere de los dos? Rápido, ¿cuál quiere? De esos dos A los cuatro Ahora van a hacer lo mismo con ustedes, ¿ok? Tú la cargas Sácate la mano de ahí Y la chavo aquí no se cae Lo va a hacer mi amiga, mi lajeva Pero mira Ve cuánta gente hay, cuánta gente va a dar media vuelta Y se va a ir Le agradezco a mis amigos que vienen del extranjero Y vienen a echarle papaye Porque hay mucha gente mexicana Y toda apachurrada, aburrida Ríete ahorita que estamos con esta pandemia La mejor medicina es la risa, ¿sí o no? Voy a ver quién dice payaso Yo te regalo esa moneda Te regalo ese billete Tú le pones preso a mi show ¿Por qué digo billete? Porque a lo mejor una o dos personas valoran mi trabajo ¿Quién levanta la mancha de payaso? Yo te regalo ese billete ¿Te la chingas? ¿Sí? Ven, gordo La jefa va a sacar chamajos a los desgraciados, ¿eh? De toda la República Dominicana Bueno, Chagui ¿Faltas tú? ¿Tú, gordo? ¡Puro extranjero! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y yo siete! A huevo, yo soy de Guajacalifornia Bienvenido ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? De España, bienvenido ¿Los conoces esos güeyes? Salúdales por hipocresía Mames, pendejo Hasta la leche se me cortó ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¡Oye, carnal! ¿Qué pasó, carnal? ¡Uh, bebé! ¿Te sabe la de la pompa? Picolín, ¿te sabe la de la pompa? No ¿Te la toco? Pero, en requinto Ahí te va Ahí te va una canción, ¿má? La de Chile Agárrala onda ¿Quién viene de Chile? Ahí te va, ¿eh? Ahí te va La de Chile Para los amigos Chile vienen a contar Cositas malas No, es una más chida, güey ¿Cuál? Para ustedes Que no son de aquí Una canción Una canción mexicana, ¿má? Una mexicana Para una mexicana Una mexicana Que bruta vendía Ciruela, chavacano Melón O sandía Verbena, verbena Qué buena está tu hermana Oye ¡Otra, otra! ¡Va, va! ¡Otra mexicana! ¡Qué bruta! Ya, chinga, mi madre Ya, ahí te va Una para ti Oye Ahí te va una para ti A ver Ay, mi pendejo Yo te compuse una canción Una para ti y una para mí Una para mí Ahí te va La mía La canción Si a tu ventana llega Una paloma Trátala con cariño Que es mi persona Ahí va la tuya Si a tu ventana llega Un burro flaco Áchale la pata Y échate un taco Mira No todo está en la de 10 Voy a pasar Que me regalen algo Mientras Atiendan mis amigos Todos son del extranjero Vienen conmigo Desde lejos Señor chino La comuera Si lo cambio Carrete ¿A dónde va el pelo? ¿A dónde va el pelo? Tráetela para acá Camón, camón, camón Aquí Aquí, aquí No, mejor acá Gracias Acá, acá Gracias, güero Gracias De este lado, amigos Gracias Ya, canal Señores Quiero que es un aplauso A mis amigos Fuerte las palmas Para ellos Hermanito Dios te bendiga Siempre te veo en la tele Ahí siguen Ahí está subiendo Voy para allá Guatemala Vamos a un chingo Lugares, ¿va? Cuídate Adiós, papi Ay, Dios mío Yo pensé que ya se había ido No, nomás era una hora De la fiesta Vengan, ven Prepárense Que sigue, dile Este muchacho Me cae bien Dale un fuerte aplauso Para Lalo Un aplauso Con esto Sigue con el entusiasmo Cuídate mucho Bendiciones Donde quiera que te pares Sigue con el entusiasmo